Ahora, a ver, si hubiese que resumir un lector que se acerca a Eden.p, ¿qué cosa es lo que va a encontrar? ¿Un libro sobre gastronomía peruana? ¿Sobre recetas? Es un libro de cocina. Y hablar de un libro de cocina no es hablar de un libro de recetas. Es hablar de un libro que cuenta la cocina. Que habla de la cocina y que nos cuenta cómo se plantea, cómo se gestiona y cómo aparece y desaparece esa cocina. ¿Qué es para mí lo importante de la cocina peruana? Pues para mí lo importante de la cocina peruana no es ni siquiera la cocina. Es lo que hay más allá de la cocina. Son los productos que son los que la hacen. Porque tiene ustedes unos productos que no tienen nadie en ningún lado. Y son, desde que he empezado este libro he visto que había otro factor que nunca habíamos considerado. Que son los productores. Los productores. Los productores. La gente más humilde de este país. Que uno solo de ellos hace cada día por la cocina peruana mucho más de lo que ninguno de nosotros llegaremos a hacer en toda nuestra vida. Gente que vive de la nada. Gente que vive sin luz, sin agua, sin electricidad. En medio de la nada. Y sin embargo cultiva 570 variedades de papas diferentes. Gente que se agrupa en una cooperativa de 15 mujeres para cultivar una hectárea de choclo y ganar 200 soles al año. Gente que cultiva papas, luego se va a fumigar café para otros a la selva, luego vuelve a recoger sus papas, luego se va a recoger café a la selva y luego está 10 años sin poder cultivar la tierra porque hay que dejarla descansar. Y así sucesivamente uno detrás de otro los 21 protagonistas que tenemos. Gracias.